A la que vi hoy enfrente es a la que tenía acá enfrente la china que tenía la casa de fotocopias que se mudó a donde estaba la pizzería que yo trabajaba antes estaba hoy en el kiosco del de acá enfrente ahí se reúne un chabón que me parece que es padre de uno de la radio nacional rock de los que antes estaban o padre o pariente no sé físicamente son muy parecidos no sé si bueno eso es lo que dicen no sé no sé quien se mudó acá al edificio es el pibe que trabajaba en el kiosco de la vuelta en el otro si, si, si como se llama nunca me acuerdo pero está alquilando si, alquilando con las jornadas de lagencia